Nos ofuscamos a veces sin ni siquiera haber empezado el proyecto. En este tiempo que estaba de productor audiovisual, yo he encontrado mi metodología para ver el secreto del camino del éxito que he llevado en la producción audiovisual. Yo lo he resumido en 5 pasos para lograr revelarte ese secreto. Quiero hoy en este live compartirte dos de esos secretos y dejar esa idea de la producción audiovisual como algo complicado y realmente como esa chispa que quiero dejarte para que terminemos este live de aquí con un aprendizaje para ti. Dos de mis secretos para enseñarte a crear tu hoja de ruta. Si tienes algo para anotar, por favor, aprovecha para escribir. Aprenderás a trazar esa hoja de ruta en el camino del éxito de la producción audiovisual. Para empezar, quiero comentarte algo, quitarnos, como te decía, ese paradigma de la edición, que es la base de todo. Porque para muchos que me han escrito es como un dolor de cabeza, pero no se imaginan todo el potencial que tú puedes tener con la edición. Y quiero contarte esa historia, porque no es para todas las personas en común, no es solo los editores, los filmmakers, los productores audiovisuales, los productores digitales, los creadores de contenido, incluso los productores. Y los menciono a cada uno porque cada uno tiene una labor diferente, pero con un objetivo diferente que comunicar con la edición. En todas estas funciones, créame que en estos 20 años de experiencia, sí he logrado diferenciar cada una de estas etapas de la comunicación efectiva para cada propósito. Quiero llevarte por ese camino, ese camino del aprendizaje audiovisual que nace desde la edición. Porque todos merecemos oportunidades, y sobre todo a las personas que somos creyentes, siempre pedimos eso. Pero a veces nos hemos puesto a pensar, ¿realmente nos merecemos esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ello? Yo soy Ricardo Barreiro, experto en producción audiovisual. He participado en la dirección y producción de muchos formatos de programas para televisión, desde deportivas, sociales, documentales, hasta farándulas, pero con una especialización de más de 10 años en la producción periodística y las transmisiones en vivo. Todo este camino, que ha sido fantástico por todas las cosas que he podido aprender, conocer, quiero también llevártelas a ti para que llegues a ese punto de trazar el éxito que tú tienes de enfoque. Cumplir esos objetivos. Pero para llegar a este punto, como dice la película, este punto donde a este capítulo le puedo decir felicidad, vuelvo a retomar esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros actualmente para crear esas oportunidades que nos lleven a donde nosotros deseamos estar? ¿Piensas que estás en ese camino de incertidumbre en la producción audiovisual? ¿Que sientes que esa deriva en la que vas ahora no te deja enfocarte a lo que quieres? No digo para que... Esta pregunta es para que te eches la culpa. Te lo digo porque todos somos víctimas de un mismo enemigo. Todos hemos pasado por ahí. Yo también he transitado esta misma vía que estamos nosotros transitando ahora. Y lo que quiero es mostrarte mi camino. Mi camino para que tú también puedas vencer al sistema que nos atrapa porque ese es el enemigo. Hay algunos factores en este sistema pero hoy en este live vamos a enfocarnos en un punto que siento en el que estamos todos presos del tiempo cayendo en el camino de la rata. Tú sabes que eso es en lo que siempre hemos estado al menos las personas que somos dependientes porque nos han metido en la cabeza desde pequeños que siempre tenemos que buscar trabajo. Pero el buscar trabajo siempre nos ha hecho es tocarle la puerta a alguien para que nos dé trabajo. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a cambiar esa mentalidad para transformarnos y salirnos de ese paradigma cuando con las herramientas audiovisuales que en muchas maneras son gratis y ahora las tenemos desde un dispositivo de smartphone las podemos nosotros potenciar? Si ves a dónde quiero llegar a ese cambio de mentalidad para que tú puedas transformar y utilizar las herramientas que tienes a mano gratis para que desilumbres un mejor futuro y un mejor camino para que llegues a ser esa persona que tú quieres llegar. ¿Cuál es este camino de la rata? Te lo cuento rapidito porque en otro live más adelante al cual te voy a invitar te lo voy a contar más a fondo pero te has sentido que tú te levantas todos los días vas al trabajo regresas en la noche solo tienes tiempo de ver un ratito televisión comer casi ni compartir con la familia porque las horas operativas te consumen bastante tiempo para llegar a un fin de mes y recibir el mismo sueldo todo siempre. Y si eso lo comienzas a hacer un año, dos años, tres años, cinco años llegas a un momento en que te ofuscas y esa ofuscación que tú tienes es la misma que tienen las personas que no tienen las oportunidades para crecer en el medio y te sientes en una barrera. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Ponme así, siete, en el chat si te has sentido también así o si has pasado por esto. Puede que seas un emprendedor puede que seas un productor un editor, un filmmaker o una de las personas que recién me están conociendo que recién me están siguiendo que recién quieren conocer cómo estas habilidades y este aprendizaje te puede ayudar realmente a potenciar todo lo que tú quieres. Tenemos algunas personas que se sienten en ese punto y me parece que tenemos algo en común de ahora. Si ya identificamos nosotros uno de los problemas de que hemos caído en ese camino de la rata ahora lo ventajoso de poder conocer es el problema es que podemos encontrar la solución. Y te cuento una anécdota que por si no lo sabías yo estudié ingeniería en sistemas antes de meterme al mundo de la producción audiovisual y había una materia que se llamaba matemáticas discretas que te permite realmente ver como la estadística oportunidades y en estas oportunidades te van a decir que voy a ponerte ejemplos espectaculares más adelante cuando te haga la invitación pero algo clásico algo básico para un problema existen mínimo cinco soluciones te voy a poner un ejemplo que lo vamos a retornar más adelante. Quiero llegar al número tres como respuesta ¿Cuánto es uno más dos? Ponme en el chat Ok ¿Cuánto es dos por uno más cero punto cinco por dos? Ahora ¿Cuánto es eso? Escríbeme en el chat Nuevamente te retomo otro mismo ejemplo 21 dividido para siete ¿Cuánto es eso? Escríbeme en el chat Hay diferentes caminos que te van a llevar a un mismo resultado Entonces para resolver un problema mínimo tú vas a tener cinco soluciones Lo único que tienes que hacerte eres creando esas nuevas oportunidades de soluciones Quiero llevarte a ese punto a que abras tu mente como te decía a que te des cuenta de eso Ponme un cuatro en el chat si te parece lógico lo que te estoy diciendo que para un problema mínimo existen cinco soluciones Lo mismo pasa en las matemáticas lo mismo pasa en la vida real Solo tienes que acostumbrar a tu mente a no ver un problema sino encontrar soluciones Te lo decía desde el inicio para las personas que también se están sumando en este momento que estos son dos de mis tres secretos para alcanzar el éxito profesional que lo he logrado en la televisión en la producción audiovisual y es un camino que me ha llevado a recorrerlo por más de 20 años pero con estos aprendizajes yo sé que tú también vas a lograrlo y sobre todo en muchísimo menos tiempo Vamos con mi primer secreto que es vencer al sistema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!